... Tres temas en el corregimiento de Juandría, también nosotros queremos ver sobre el tema del artículo 139 que tiene que ver sobre los acuerdos donde se marca el tema de los pistos buenos y los permisos, cómo se manejan, porque nosotros en el corregimiento de Juandría, la Junta Comunal y nosotros hacemos para sacar los permisos como es debido y sin embargo el año pasado se hicieron unas actividades de diana sin permiso y este año de nuevo la misma vaina y al final los recibos de Campolimbre y esa gente quejándose. Entonces nosotros lo que sí queremos es estar claro cómo se están manejando las cosas porque no quiero malentendido cuando uno sale después diciendo algunas cosas en los medios o en el lugar que sea, por supuesto, que yo soy creyente de todo lo que uno dice llega a su final, pero el final es de que no quiero sentimiento cuando los vecinos se quejen y que nosotros tengamos que hacer lo necesario por este tema. Yo creo en el trabajo en equipo, pero de igual manera se tiene que buscar la forma de que las cosas se hagan bien. Por otro lado, ingeniería municipal. Ahí en el corregimiento de Juandría se están haciendo un montón de construcciones, remodelaciones y yo no veo nada con tema de los permisos, los pistos buenos y las cosas que ellos tienen que hacer. Si ellos no lo están haciendo en las juntas comunales, entonces yo me pregunto si lo están haciendo donde ustedes. Cuando entró el ingeniero municipal, Docavo, lo primero que le pedí fue que hicieran y fueran al corregimiento de Juandría hacer un poco de visita a un poco de lugares que nosotros sabemos que estaban haciendo construcciones, movimientos de tierra y un poco de cosas sin los permisos con ustedes. Nosotros siempre hemos marcado y yo he manifestado que el acuerdo que se estableció aquí en el Consejo Municipal que las juntas comunales marcan, visto bueno o ahora que le llamamos de otra manera, pero al final siempre ha sido para que las juntas comunales seamos los sapos de ustedes. Pero si ustedes no van a exigir que se cumplan los reglamentos y los permisos, los vistos buenos que se tienen que hacer y ustedes no van a acudir para hacer las inspecciones o hacer las revisiones, yo creo que estamos trabajando por el gusto y para el inglés. ¿Y por qué para el inglés? Porque a nosotros, las juntas comunales, como damos visto bueno, hay gente que cree que nosotros estamos dando permiso y que nosotros somos los que tenemos la injerencia sobre esto. Y ese visto bueno es solamente para nosotros convertirnos en sapos de ustedes, porque ustedes son los que multan, ustedes son los que sancionan y ustedes son los que controlan esas situaciones. Así que nosotros lo que les solicitamos es que por favor se acuda y que se vean las cosas lo necesario porque tenemos problemas y que la gente se está quejando. En la entrada del corredor, donde entran millones de carros, porque yo creo que ahí en la entrada de Llano Bonito entran millones de carros, no sé en qué tiempo te lo puedo decir, pero la realidad es que ahí mismo en la entrada hay un edificio viejísimo que lo están convirtiendo en dos pisos. Yo no creo que la gente de Ingeniería Municipal no pasa por ahí y que no se han dado cuenta que esa gente está haciendo de todo. Hicieron demolición, hicieron remodelación, están tirando una losa, están tirando un piso para arriba y yo no creo que ustedes no lo han visto. Si yo lo veo todos los días, todos los días lo veo, imagínense, no puede ser que la gente de ustedes no viven para allá. Entonces eso, en los pueblos, en el costo, el costo lo están remodelando, lo están construyendo, la Ocaloca también, y nada de eso, han pedido permiso ni visto bueno ni nada. Yo quiero saber si a dónde ustedes se han pasado, porque eso lo están haciendo ahora. Yo no creo que ellos tengan permiso desde hace dos, tres años atrás. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que revisar y que verificar para que las cosas se hagan correctas, porque al final a nosotros los representantes siempre nos tienen en la mira y nos están criticando. La otra, señor presidente, es que el director de la autoridad de aseo, cada vez que salen los medios, ellos salen echándole la culpa a la gente de la mala recolección de basura que ellos tienen. Yo no creo que esto es justo, porque al final, si ellos no hacen su trabajo, cómo van a estar criticando a la gente de mala disposición de basura. Imagínense, hasta allá, hasta el negocio mío fueron a poner una citación y que mala disposición de basura con el material que nosotros tenemos dentro del terreno nuestro y del área nuestra. Entonces, yo creo que esa gente tan... Y por ahí andan diciendo que es que hay un montón de lugares con mala disposición de basura. Cuando yo creo que esta gente, lamentablemente, por no hacer la recolección de basura, como es debido, se está afectando todo lo demás. Y todo lo demás significa un ejemplo que en especial para nosotros el corregimiento de Guandía. Que yo sé que mi colega de Ría Bajo, como a veces también anda por Guandía, lo ha visto. Ahí en el área de Versalles, todo ese sector por ahí, eso se inunda horrible. Pero se inunda es porque los dragantes están obstaculizados, obstruidos. Y la realidad es que si la basura no se recoge, cuando llueve duro, la basura se riega por la presión del agua. Y al final, esa basura cae en la calle. Y ustedes miran los cartuchos de basura, circulando como que si fuera en un río, camino a Ría Bajo. Pero no de Guandía para Ría Bajo de mi vecina, sino de la realidad de la cantidad de basura que se riega y que la autoridad pasa echándole la culpa a la gente. Yo creo que esto no es justo. Yo creo que si esto sigue, señor presidente, nosotros vamos a tener que solicitar algo en especial con ese caso porque lo que yo no estoy de acuerdo es que la gente no haga su trabajo y le eche la culpa a otro. Porque para eso a todos nos pagan. Y al funcionario público, con mayor razón, que no son electos y que al final tienen que cumplir con su responsabilidad, que para eso se les paga. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.